Raúl Bueno, lo que decía Que es súper importante Que el único club de fans oficial Es el que sigo en mis cuentas Que es Club de fans oficial Agonei Pues eso Y que Me alegraron mucho El día Aquí hablando Conmigo Está Mario Tucci Pues que sea feliz Mario Tucci viéndome Un besito Mario Y que nada Que dentro de poco Digo Algunos sitios Donde voy a estar cantando No era Como yo tenía en mi cabeza O como me habían explicado Pero bueno Mucha gente me envía mensajes Diciéndome que Hola en coñado Tú sé que estás en coñado Que mucha gente me envía mensajes Diciéndome eso de Para que envíe un mensaje Felicitando O que grabe Que grabe vídeos Felicitando y todo esto Pero que sería Es inviable Y espero que lo entiendan De verdad Es decir Si me Si se hace eso Estaría Todo el día Desde por la mañana Grabando vídeos Diciendo Hola felicidades No sé quién No da mucha opinión Pero perdón Y eso ¿Cantamos alguito? Creo que cojo el micro De la micro Me quiero comprar un micro nuevo Para mí Para tenerlo así Para los conciertos Y todo esto Un minuto por fin Sigo aquí No me puedo Bueno pues lo que decía Lo repito una vez más Club de fans Oficial Agony Es la única cuenta de fans Que yo De la que yo tengo constancia Vale De resto He leído alguna Que no me ha gustado Un pelo Que Dicen cosas como Que yo tengo constancia De lo que hacen O yo Les he dado permiso Para no sé qué No Fake Y No me gustaría Leer Cosas chungas Entre Clubs De fans Y cosas así No sé Con lo bonito Que es que llevarnos bien todos No sé Pero es que he visto Que una persona Incluso Ha deseado la muerte Del padre De otra persona No sé qué Por privado Y esas cosas Salen un poquito Así que no Si me llamo Miriam Ay Miriam Le echo más de menos Pero bueno Pronto la veo Muy pronto Es viernes Y Que cantes ya hostia Que ya voy Que no sé Que cantar Hay tantas cosas Tan bonitas Algo relajadito ¿Verdad? Me estoy mirando Quería Perdón por lo del Directo de antes Lo quería guardar Lo prometo Pero es que Vieron que se me trabó Todo esto Y se me cerró Todas las aplicaciones Se me cerraron Es que tengo Esto sobre el ordenador Y se calienta Pero es que me regalaron El disco de Robert Lorenzo Y mola mucho Cántame lo malo ya Algún día lo canto Tenemos que estar todos unidos Por un fin Quiero esto Y no más drama El fin que sea la música Y no drama No pa' qué Ya la vida No hace bastante drama Como para nosotros Con el que Más Hay una canción Que me gusta mucho Que me van a odiar Cuando la canta La canto o no? Voy a encender la luz Wait a minute No funciona la luz Así ¿Qué coño? Pero se me ve fatal Un minuto Vale Se me ve fatal Confirmado Vale Se me oye Venga Hacemos un cachito De esto Y si Esta es mi habitación Les hago un pequeño Room tour Venga Canto algo Y les enseño un poco Mi habitación Que horror Que vergüenza Ay No se oye Yo decía ¿Por qué? ¿Por qué? Ya Ya You gave me a million Resource So let you go You gave me a million Resource So quit a show You gave me a million Resource Give me a million Resource Give me a million Resource In that hour When I were up From the hill If you could find Troward Forever To steal Cause you give me a million reasons, give me a million reasons, give me a million songs But I leave the time to play, I try to make the world seem spread And the love should be the way to come through this world later I've got a hundred million reasons to walk away Baby, I just need a one who will come to stay Es preciosa, eh Que yo ya la cantaba antes de entrar, no te... Raúl, no te enfades Uy, que... Es mucha gracia lo de la peluca, eh Mejor que Raúl, dice No Yo no puedo hacer eso de... Raúl, raúl Cuando él lo hace, ¿no? Que es como... Raúl, me encanta Eso es lo bonito que cada artista le aporte algo a la canción Y sea como muy suya A mí eso me gusta mucho Macarena El room tour, venga Room tour, lo están deseando Es que tengo la habitación, pero es súper desordenada Es que la cosa... A ver... Pues, esta es mi puerta Y la GH me regaló un poco Aquí hay más armarios de los que deberían Pero... Pero... La GH me regaló un poco Y la GH me regaló un poco Y la GH me regaló un poco